Este es un mensaje para la señora Carmen Meléndez. Señora Meléndez, si algo está claro en estos momentos es quiénes son los que están del lado de los criminales. Ustedes mismos han hecho pública su relación con el terrorismo, con el terrorismo iraní, con Hezbollah, su estrecha relación con la guerrilla, el ELN, la FARC, y varios países los tienen catalogados como una narcodictadura. Como consecuencia de esto, muchos venezolanos que traspasan la frontera de un país y pasan por los controles de inmigración son tratados como no delincuentes, porque no saben si son de los buenos o de los malos. Ustedes son los que han enviado personas a diferentes partes de la región para hacer trabajo de espionaje, de saboteo, de alteración del orden público. Y eso lo saben en Chile, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en los Estados Unidos, y 60 países más conocen de esto. Su estrecha relación con los criminales ha sumido al país en la peor crisis económica de la historia de Venezuela. Y como consecuencia también de esto, han tenido que huir por lo menos 4.5 millones de venezolanos. Se presume que en el 2021 llegarán a 7 millones. Así que si usted está buscando culpables o responsables, terroristas y criminales, lo único que tiene que hacer usted y sus compañeros es pararse frente a un espejo. Allí están todos. Sigan montando ollas, pero el mundo entero sabe quiénes son ustedes. Yo seguiré haciendo lo que sé hacer y lo que he hecho desde que llegué a los Estados Unidos. Investigar. Continuaremos indagando sobre las empresas y las personas que le dan auxilio y soporte y oxígeno al régimen. Socios, empleados, amigos, familiares, pilotos, todos están bajo investigación. Y cuando consigamos los elementos necesarios, lo documentaremos y entregaremos a los órganos de investigación criminal que correspondan en el país que corresponde. Y créeme, señora Meléndez, eso no se va a detener. Que tenga usted un buen día.